Continuamos con esta cobertura especial, en esta ocasión desde Moca, en el Centro Educativo de nuestro pastor Hernández, de esta ciudad de Moca, donde funcionan ocho colegios electorales. Como ustedes pueden notar, miren, miren cómo está esta situación. Aquí muchísimas personas han llegado para ejercer el voto, para elegir las personas, las autoridades presidenciales y congresuales. Vemos algunas personas en este momento que están haciendo la fila ya para ejercer el voto dominicano. Vamos a hablar con algunos de ellos. Caballero. ¿Cómo se ve el proceso aquí en este sector? En primer lugar, lo que las deitas están haciendo, ¿por qué? Para que la gente no vaya a votar. Eso está vacío, hay una mala 97, tiene gente, y después es otra cosa. Y ese grupo de gente... Se está respetando el protocolo de salud pública aquí en este sector. Bueno, por lo menos no hay... Sí, por lo menos no hay... Eso sí, muy bien. ¿Cómo es su nombre? Antonio Cácero. Vamos a seguir, vamos a hablar acá con una dama. ¿Dama, cómo usted ve el proceso aquí en este sector? Bueno, yo tengo ya rato aquí, tengo como 20 minutos. El proceso de entrar, allá yo lo veo lento, y las personas se están aglomerando demasiado, lo que impide que puedan realizar el trabajo eficientemente. De vez en cuando se taponan, cierran la puerta, no lo dejan pasar, por lo mismo, para evitar desorden. Pero la gente, lamentablemente, hay poca educación y no obedece a lo que es distanciamiento social. Muchísimas gracias. Ya escucharon las quejas de algunas personas, de los votantes, donde, si usted puede notar, las personas están muy juntas, no están respetando lo que es el protocolo de salud pública y la Junta Central Electoral, donde se está llamando a que haya un distanciamiento humano para que, así evitar ser contagiado o contagiar a otra persona con lo que es la pandemia del coronavirus. Es todo lo que tengo desde Boca para San Francisco de Macorís, la región y todo el país a través de esta programación que llevamos por Telenor.